¿Qué? ¿Qué es? Me gustas, corazón Mi primera novia ¿Se lo pasas a tu hermano? ¿Se lo pasas a tu hermano? ¿Se lo pasas a tu hermano? Mordida, mordida, mordida ¿Se lo pasas a tu hermano? No ¿Se lo pasas a tu hermano? No, espera No lo puedo creer ¿En serio creíste que alguna vez podría estar contigo? No Realmente me gustas Y estaba preguntándome ¿Sabes si podríamos ir al cine o algo así? Dame un segundo Tienes que salir en algún momento Usábamos la puerta trasera ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!